Hola, ¿qué tal? Quiero esperar un vídeo para que veáis un rejueling y una neutralización para comer un poco y muy bien en vez de una etapa. Aquí, si os fijáis, se ve muy bien, estamos por ahí todos esperando que el reloj de GPS se ponga a cero para volver a salir. Tomamos un poco y miramos que todo ande bien y arrancamos. Por ahí sigue la especial. Por aquí nos cruzarán los coches y en 5 minutos o 10 minutos de salir ya los tenemos encima. Y apártese porque yo no paro. Venga, familia, gracias.